A propósito del inicio de la semana mayor queremos llevar un programa especial para motivar a la reflexión y el mensaje que manda la iglesia en esta época de cuaresma. Es este nuestro tema principal, la cuaresma, su significado y conocer un poco de la iglesia católica y para eso hemos invitado y nos ha recibido en su programa la voz del obispo, el monseñor Antonio Camilo González, obispo emérito de la diócesis de la Vega. ¡Gracias!